Una de las ventajas de los SmartWatch es la cantidad de carátulas disponibles para tu reloj, desde la aplicación de Huawei Salud, la cual indudablemente te permitirá mostrar diferentes estilos que podrás seleccionar para diferentes escenarios, como por ejemplo los momentos de entrenamiento, una cena con amigos o una reunión formal. Cada una de las carátulas disponibles pueden ofrecerte una amplia variedad de combinaciones de funciones y diseño, pero sabíamos que no existía ninguna carátula que combinara la perfección con tu atuendo. Podía haber alguna que hiciera juego, pero ninguna que realmente usara los mismos patrones y colores que la ropa que llevas puesta en diferentes ocasiones. Por esta razón, el Huawei Watch GT3 SE tiene una nueva carátula que permite tomar una foto de tu atuendo del día y con base en ella crear una serie de combinaciones para que puedas usarla como carátula en lo que más te guste. De esta manera podrás tener una sinergia perfecta entre tu SmartWatch y tu forma de vestir. Lo primero que debes de saber es que, a pesar de que el Watch GT3 SE funciona en dispositivos Huawei, Android y iOS, esta opción está disponible tanto para smartphones Huawei como Android. El único requisito es que tengas instalada la última versión de Huawei Salud, la cual está disponible a través de AppGallery. Si ocupas un smartphone Android, te recomiendo instalar AppGallery en tu smartphone. De esta manera podrás obtener una mejor experiencia de uso ya que la aplicación se actualiza constantemente, ya que la necesitarás para realizar el proceso de vinculación y configuración de tu Watch GT3 SE. Para instalar la aplicación puedes descargarla desde el enlace que te dejo en la descripción de este video. Una vez que la hayas instalado, Huawei Salud en tu smartphone y tu Huawei Watch GT3 SE esté vinculado y listo para usarse, debes de ir al apartado Esferas del reloj y seleccionar la opción Más. El siguiente paso es seleccionar la pestaña Mías y posteriormente elegir la esfera que lleva por nombre Estilo. Ahora viene la parte divertida, pues lo primero que verás son tres tipos de estilos con diferentes patrones y colores. Quizás alguna se adecue a tu Outfit de ese día, pero si quieres algo personalizado debes elegir la opción de Más y tomarte una foto de tu Outfit o subir una imagen de tu galería. Cuando se suba la imagen la aplicación tarda un par de segundos para crear diferentes esferas con diferentes estilos, pero respetando los colores de tu Outfit. Lo más difícil será seleccionar cuál será tu preferida. Si prefieres hacer este proceso desde el SmartWatch, solamente debes de deslizar el dedo desde el borde superior del display para acceder a los ajustes. Esfera de reloj e inicio. Esfera de reloj, estilo y posteriormente elegir la opción de configuración, la cual puedes identificar porque viene con el icono de un engrane. Lo único que debes considerar es que desde el SmartWatch solamente puedes cambiar el estilo de la esfera entre tu colección personalizada, por lo que si es la primera vez que usas este Outfit o quieres un patrón diferente para que con esta misma combinación de colores, tienes que hacer todo el proceso desde la aplicación Huawei Salud. Para más información dirígete a la descripción de este video. Muchas gracias y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!